Mi abuela era como la comadrona del pueblo de Castañeda, y claro, pues vine al mundo con mi abuela. Bueno, yo me recuerdo de los tíos de cuando, claro, que es que yo nací en el 44 y estos estuvieron en la guerra. Eran tres hermanos que estuvieron en la guerra juntos, pero no en la misma, en el mismo sitio, ¿sabes? Uno en un lado, otros en otro, otros en otro, y había algunos que estaban en guerra con los de allí, en distintos bandos. Mi abuela tuvo hijos, yo no sé si seis, creo que eran, tres chicas y tres chicos. Tenemos ahora una casa rural allí en Castañeda, y en el prao, a la parte de abajo, hay dos hoyos grandes, de dos bombas que cayeron allí. Porque por lo visto, decían que los que llevaban el avión era buena gente, que no iban a tirarlas a las casas, ni a la gente, que lo tiraban en un prao donde no hacían daño a nadie, ¿sabes? Y si tenían que subir a Burgos, pues lo tiraban más cerca, ¿no? Salían de Santander y lo tiraban en Castañeda. O sea que no lo tiraban para matar a gente. Yo veía a mi abuelo, cómo era con sus hijos, que era un cielo, y con los nietos. Se quitaba un jersey que tenía para dormir, se quitaba un jersey viejo, y me envolvía los pies en el jersey ese, que esto es de lana, hija, esto es de lana y te calienta los pies. Entonces, ese cariño, ¿sabes? Ese cariño, esa cosa maravillosa, 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 de verdad. Yo ahí tuve mucha suerte con ellos, mucha suerte de estar con ellos. Tengo unos recuerdos muy bonitos de Balbina, sí, muy bonitos, era muy linda, son de esas abuelas que, que, a ver, no había ni bolsas, había, hacía un frío entonces terrible. Y yo iba con Catiuscas, desde Puentevesgo, desde la Prada, a su casa, porque soltaba las vacas de la cabaña, y me estaba, yo estaba deseando de quedarme allí con ella, porque allí era yo feliz, era la niña mimada, y era la nieta mayor. Entonces, ¿qué hacía? Por la noche, cuando me quedaba allí, cogía agua de la caldera, de la, la cocina de leña tenía una caldera pequeña, que siempre había agua caliente, y en una botella metía unas puntas, puntas de estas de, para clavar, metía las puntas, y luego le echaba el agua caliente, porque si no le metía las puntas, se rompía. Yo creo que es así, que si no metes algo de, de hierro, o de lo que sea, se te rompe, o un vaso, se te puede romper. Bueno, ella me ponía eso y me tapaba con un corcho, y me calentaba la cama, con la botella, o sea, era, era tremenda, tremenda. Mira, me enseñó a hilar, cuando tenían muchas ovejas, y mataban muchas ovejas, o sea, cuando eran corderos, eran unos corderos así un poco grandes, pues mataban para, para comida, y mataban dos cerdos, todos los años. O sea, eran autosuficientes de, sabes, de, de huevos, de gallinas, de, para, porque sembraban mucha maíz, mucha. Y mucho, tenían fruta, hacían, mi abuela hacía dulce de manzana, sabes, de la manzana hacía como membrillo, pero de manzana. Y eso, pues, el dulce de manzana, para el verano, la venía muy bien, para hacer como bocadillo, sabes, con el queso, le ponía un poco de dulce de manzana, y hacía bocatas para la hierba, porque iban a, a secar la hierba. En casa de mi abuela lo pasábamos bien, cuando hacía de soja, sí, se pasaba bien. Había canciones de la de soja, sí, el día de la de soja, qué palos me dio mi abuela, por tirar un panojazzo y apagar la candileja. ¿Sabes lo que es la candileja? Que te he dicho que con un, y aceite. Sí, pero había canciones, cantidad, que lo cantaban los mayores, claro, yo, de eso ya ni me acuerdo, pero sí que recuerdo a mis tíos cantar. Mis tíos iban al estraperlo, iban a buscarlo, y bajaban por el, madre mía, por la cuesta del escudo, por ahí, por el, bajar el escudo, con, con harina de trigo, harina de trigo, porque, a ver, si tenían harina de maíz, tenían harina de maíz, pero la harina de maíz no podían hacer, porque ellos con esa harina que bajaban, hacían pan. Mi tío tenía, en el estrucolero, que lo, ahí metían la hierba solo, pues hizo un, un horno de pan, ya sabes, esos con la bóveda redonda, lo hizo él con ladrillo y tal, y hacían pan para toda la semana. Toda la semana mi abuela tenía un arca grande, metía ahí el pan, bueno, y a mí me hacían con un poco de azúcar, unos panes así, pequeños, y con la azúcar por encima, unos, unos bollos, bollos de leche. Bueno, yo tuve la, la suerte de, de estar con, con los abuelos, siempre, siempre, y entonces se hacía frío, menudos inviernos de frío, muchísimo, pero bueno, sin calefacción, porque en el pueblo no teníamos calefacción, lo que teníamos era la, la cocina de leña. Las vacas calentaban, eh, porque teníamos, a ver, es una casa que todavía está allí, en Puente Viesgo, antes de llegar a Puente Viesgo, sabes qué pueblo hay, hay un pueblecito pequeño, que tiene seis o siete casas, eso se llama la Prada, la Prada, y en la Prada, eh, esa casa era una casa muy larga, de piedra, y la mitad de la casa era cuadra, y la otra mitad, era una, tenía el baño, una salita, según entrabas, bueno, el baño ya era más tarde, había una salita, según entrabas, y la cocina al fondo, y una puerta para pasar a la cuadra, después se hizo un baño, y luego arriba, una, dos, tres, cuatro habitaciones, una salita, y tres habitaciones, era una casa, y todavía está allí, teníamos gallinas, eh, y teníamos vacas, y teníamos otra casa, una cabaña, eh, también que llevábamos las vacas allí, y también teníamos gallinas, y íbamos todos los días, eso era en Castañeda, donde vivían mis abuelos, y iba tres días a la semana a la escuela, yo cuando iba, me llevaba el libro, cuando iba a cuidar las vacas, y me aprendía, cuántas lecciones sabes, a ver cuántas, pues de esta, de esta, de esta, de esta, me sabía lecciones que no me había puesto ella, que no me había apuntado, me sabía, y me ponía de ejemplo, y entonces yo me sentía muy bien, en la escuela me tocó ir con albarcas, pero se iba muy bien, eh, muy bien, muy bien, yo sabía andar con albarcas como en zapatillas, tenías unas zapatillas y las metías en la albarca, muy bien. Nosotros teníamos la escuela en Puente Viesgo, y en, y en, a dos kilómetros, estaba donde vivíamos, a dos kilómetros, en la Prada, la escuela estaba en Puente Viesgo, teníamos tren entonces, que ya no hay tren, en Antaneda, hacía un frío en aquella escuela, después, ya de, de, de dos o tres años que yo estaba allí en la escuela, los Ibáñez, los que tenían la fábrica de, de, de madera, esos nos pusieron una estufa, mandaron a alguien que pondría una estufa, se ve que la maestra, la pobre de ella, yo me muero aquí, y pusieron una estufa y le daban tacos de, de leña que sobraba, de las cosas que hacían, y les daban la leña, nos daban la leña, trocitos de, que a ellos no les valían para nada, y ya estaba un poco caliente, no caliente, donde estaba la maestra estaba caliente, pero donde estábamos nosotros atrás, bueno, un poco mejor, de mayor, cuando vine de Australia, fui a las escuelas verdes, porque fui a la escuela, a ver, yo cuando fui a la escuela, sabía leer perfectamente, escribir, con faltas de ortografía, cuentas, en casa de mi abuela, mi abuela se sentaba conmigo allí por las tardes, cuando estaba allí, aprendí con ella, y ya, claro, cuando llego a la escuela, la maestra no tuvo que enseñarme a leer, ni, ¿sabes? Y fui, a los siete años empecé, siete, ocho, nueve, diez, y hasta los once, porque a los once mi padre dijo que tenía que dejar la escuela, que ya sabía bastante, que ya sabía bastante, me necesitaba para trabajar, ya sabes bastante, además, los americanos, con aquella voz que ponía, los americanos han sacado ahora unas máquinas que suman, restan, multiplican, dividen, hacen de todo, y ya no se necesitaba. Cuando me quitó de ir a la escuela, que me encantaba, me encantaba, y yo sé, hoy de mayor, he sabido que estuve, que tuve una depresión, tuve una depresión, pero gorda, ¿eh? porque me sentaba encima del fogón, que antes los fogones eran de encima de la cocina del fogón, donde subía la chimenea, que me ponía sobre la chimenea así porque me calentaba, y encima del fogón sentada. Y mi madre estaba, pero ¿qué te pasa? Pero ¿qué haces ahí? Pero ¿por qué te sientas ahí? Pero que te vas a caer a la lumbre y te vas a quemar, porque no sé qué, porque no se daban cuenta. Y luego, pues, me daba por llorar, una depresión, bueno, pero, pero ni fui a un médico, ni fui a nada, yo sola me la curé. En Vargas hay, que todavía le hay, un horrio al lado del río o casi encima de un pozo, el mejor pozo del río, el mejor pozo salmonero, hay un horrio. Y Franco venía allí a pescar los salmones. Se los corrían y se los metían allí. Y claro, a ver, no les dejaban subir para arriba. Algo hacían que cortaban, cortaban con un, no sé si era una tela metálica o algo el río. Y claro, Franco llegaba allí y a pescar salmones, se subía al horrio y del horrio tiraba con la caña, ¿sabes? Y luego venía el periódico al día siguiente, tres salmones, casaba, cogió a Franco, y le cogió a Franco. Les cogía a cualquiera de esa manera, te los ponían a tiro. Pero de que él iba a pescar, más de una vez le vi salir y coger el, vamos, cogían, le llevaban y policía alrededor, mucha policía. A mi casa iban a buscar leche. Acaba mi madre para desayunar, señora, no nos puede vender un litro de leche y no sé qué, los pobres no tenían y cuando iban sobre las nueve y pico. ¿Dónde dormían? No lo sé. En algún sitio dormían, pero por la noche tenían que estar de guardia, ¿eh? No sé cómo era eso. En alguna parte estarían de guardia toda la noche o diferentes, no siempre los mismos y mi madre siempre les daba leche, no se lo cobraba ni nada y les daba un pan. Porque el pan pasaba pronto por las mañanas, el panadero, y cogía un pan para ellos. Porque a veces eran chicos jóvenes que te daba una pena de... Mi madre siempre les daba, o si tenía mantequilla, que hacían en casa mantequilla, les daba un poco de mantequilla. Sí, íbamos y llevábamos un... una hermana y otra. Teníamos una cazuela así grande, una la agarraba por un asa y todavía estaba caliente, la posábamos y otra por la otra. Y llevábamos, pues generalmente, alubias con chorizo y con carne de cerdo, como matábamos también en cerdos, y con carne de cerdo. Eso es lo que llevábamos. No éramos muy mayores. Pero yo creo que estaba bien. Había mucha gente pobre que iban a comer. Porque ahora se estila lo de la perola, lo sigue haciendo, pero para todo el mundo que quiere ir, ¿sabes? Puedes ir allí. Yo no sé si pagas algo o bueno, algo... Igual sí, no sé. Pero estaba bien. Pero es que antes iban cantidad de pobres, cantidad de gente que no tenía nada, que vivían en la calle. Fui algunas veces al cine, pero muy pocas. Allí hacían obras de teatro, muy buenas obras de teatro. Allí vi yo la zarzuela por primera vez. En cuanto a Zarzuela voy al Palacio de Festivales, que he ido mucho. Aquí al Palacio de Festivales muchísimo. Todo lo que no hice de niña lo hice de mayor. Cuando podía sacaba las entradas. Pero de Zarzuela. Allí vi yo la zarzuela por primera vez, en Puente Viesgo. A ver, te cuento mi primer trabajo. Pues que tendría yo catorce años por ahí, más o menos, en la terraza. Pues el típico trabajo de la cocina. La cocina, fregar platos, pelar patatas. Ayudar en la cocina. Lo hice un verano. Pero yo en el balneario ni bajé, o sea, ni lo vi. Yo trabajaba con mis tías, pues lo que era hacer camas. Todo eso me encantaba, lo de hacer camas, tener todas las habitaciones muy limpias. Y luego al comedor, servir en el comedor, que daban comidas. Era una empresa aparte. La Nestle tenía una empresa aparte que contrataba a la gente. Como que tú trabajabas para esa gente. Pero en realidad, no... Si yo trabajé allí dos años y yo no tenía cotizado nada más que un mes o algo así, ¿sabes? Estuve haciendo varias cosas. Empaquetar bombones, ponerlos, meterlos en las cajas, ponerlos, dejarlos ya listos para... Los metías, los dejabas en la cinta y ya la otra chica los envasaba. Vamos, envasaba, lo... ¿Empaquetaba? Lo empaquetaba, lo metía en paquetes grandes para... Depende, el trabajo que habría, hacías una cosa u otra, ¿sabes? Te mandaban una vez bombones, otra vez paquetes de chocolate, chocolate en tabletas de chocolate, pues cosas de esas. No, un trabajo muy estupendo, ¿eh? Muy bueno. Llego a mi padre a casa con un periódico que cogía la alerta todos los días. Cogía el periódico y venían pidiendo chicas, bueno, chicas y chicos, para Alemania. Y como dijo, ya no me recuerdo muy bien, que venían pidiendo, se puso él a leerlo, mira aquí el dinero que ganan en Alemania, porque no sé qué, no sé cuánto, que ganaban... veinticinco... al cambio veinticinco pesetas al día, o algo así. Bueno, algo así... Dijo, ¿no? Yo si tendría la edad tuya, me marchaba ahora mismo. Yo me quedé callada, no dije nada. Y venga a repetir, y venga... Y ya después ya, como yo no le decía nada, se lo dijo a mi madre, que él podía, yo tenía entonces, no tenía los 17 todavía, y me cambió la edad con un amigo de él. Habló con el amigo y le dijo que a ver si me ponía dos años más de los que tenía y lo puso porque él trabajaba en Hacienda, en algún sitio, pero bueno, tenía amigos, ¿sabes? Y me puso dos años más y pude marcharme. Y me fui a Alemania a una fábrica de conservas, conservas, pues de todo tipo de conservas, de frutas, de verduras, las espinacas, las hacían, pues las metían en botes, como una papilla, ¿sabes? Hacían como espinacas, espárragos, que pelábamos espárragos. No, pero no era un trabajo fuerte. El trabajo fuerte era trabajar en la nevera, como trabajaba yo en la nevera. Me gustaba. Era un poco como un chico, tenía mucha fuerza y todas esas experiencias. Y trabajé, pues, no sé, el tiempo que estuve allí. Después fue mi hermana, la siguiente a mí, pues porque mi padre me la, me la llevó, ella no quería. Y fue a trabajar a cartonaje, a las bolsas de, las cajas de cartón. Ya venían cortado, ya venían cortado el cartón. Y ella las pasaba por la máquina, pisaba y con unas chinchetas, unas, no sé cómo se llama eso. Hacía las cajas. Ella estaba en cartonaje. Un trabajo estupendo. Casi todo lo mandábamos, mi hermana y yo. Mandábamos, hombre, si necesitábamos comprarnos algo de ropa, porque no sé, no. Pero lo demás, quitando el cine, todo venía para acá. Yo tuve muy mala suerte en esa fábrica, pero muy mala suerte. Porque ya te dije que mi hermana trabajaba en cartonaje, ¿no? Y allí había un señor, que era el jefe nuestro, de todo por allí, que era un señor que era judío. No tengo yo problemas con los judíos, nos trataba bien. De momento, bambina, te decía, bambina, no sé qué. Bueno. Y ese señor, un día que mi hermana estaba con mucho dolor de garganta y había ido al médico y me dice, Bambina, tu hermana tiene todas las etiquetas arriba, mezcladas y no sé qué. Tú puedes, en alemán, así más o menos, yo ya lo cogía. Puedes ir a... Sube conmigo, que ya te digo lo que tienes que hacer. Subo con él y yo veo las etiquetas. Mi hermana, que era una persona, es una persona que... Bueno, subo arriba, a la planta de arriba y sube conmigo y me dice, no, mira, pones todas estas etiquetas, las tienes que poner aquí, estas aquí, estas allí. Yo no veía que hay un trabajo. Y venga a llamarme Bambina, y venga a llamarme Bambina. Entonces yo subí, vamos, me pongo así, coloco las etiquetas, se pone detrás de mí y me hace así, por detrás, ¿eh? ¡Oh, Bambina! Mira, le di un golpe. Me bajé abajo chillando, a la parte de abajo que estaba, que había una alemana, una señora mayor, esa que te digo que tenía el hijo, que estaba estudiando medicina y estaba, y a mí me quería muchísimo. Siempre me traía, hacía unas pastas y me traía unas pastas. Era un encanto esa mujer. Y bajé corriendo porque yo la veía como una madre y me abracé a ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo que el señor ese me ha hecho así, que me ha tocado, que no sé qué, no sé qué. Bueno, ella llamó porque ella ya lo sabía, que eso lo había hecho a más gente. Me dice, había unas italianas trabajando aquí primero que vosotras y se lo hizo a dos italianas. Y como el jefe, otro jefe que había con bata blanca que estaba en la oficina, también era judío. No es que quiero hablar mal de los judíos, pero eran dos cerdos, porque yo era una niña. Entonces, vamos, se lo dije a la Frau Morris, le expliqué lo que me había pasado y un disgusto que se me salía al corazón, porque yo pensaba que era buen hombre, ya mayor, mayor, bueno, podía tener 50 años, pero para mí era mayor. El jefe dijo que era imposible que ese hombre, que yo había mentido, que era imposible, que era un hombre buenísimo, 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 buenísimo. Yo le dije que no, vamos, me mandaron a la oficina de él y le dije exactamente lo que me había hecho. Dijo que era imposible, 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 imposible. Y que si yo seguía pensando así y diciendo eso, que me tenía que ir. Digo, ¿y a dónde voy? Y nos fuimos mi hermana y yo, claro. Yo me fui a trabajar con un dentista que me había sacado una muela a mí. Y alguien se lo contó, porque trabajaba mucho con españoles. Alguien se lo contó y dice, ay, pues yo necesito para ayudar a mi mujer en casa, que tenemos un bebé de dos o tres meses para cuidar al bebé. Y tenía otros dos hijos. Y estuve allí un tiempo. Después nos fuimos a Colonia a trabajar en una fábrica de chocolate. Allí todo perfecto. Stolberg. Me acuerdo perfectamente la Stolberg. Pues mira, Colonia estaba deshecho todavía. Date cuenta de lo que cuando había terminado la guerra y estaba, estaban construyendo, construyendo, construyendo casas. Pues como se ve ahora las guerras, la catedral de Colonia la estaban, que es una catedral muy bonita, la estaban restaurando también, porque esa quedó, vamos, terrible. Había cantidad de cosas de las vías del tren, cantidad de que estaban trabajando. Había quedado muy, muy tocado. Vamos, lo que yo conocía entonces era eso y Dusseldorf también. Que fuimos a una excursión. Allí lo que hacían era, te llevaban a excursiones como dos veces al año tenías una excursión. Era como, no sé, porque aquí en las fábricas no creo que te llevan a excursión, que no te costaba nada. Ibas a una excursión. Fuimos, estando en Grevenbroich, fuimos a Holanda, que está cerca, no está lejos. Y yo iba mucho al cine, porque estaba justo, salías de la fábrica y enfrente estaba el cine. Justo enfrente. ¿Y a dónde ibas allí? Pues a ningún sitio, porque era un pueblo pequeño. Había romerías en verano parecidas a estas, las kermes, esas de que bebían cerveza y cerveza, la gente. Yo no sé, se sentaban ahí debajo de un... Hacían como unas casetas de estas, como hacen aquí en Sevilla y por ahí, las casetas de estas de... Allí bailaban, allí... y cervezas, unas... con una asa grande... madre, las cervezas que bebían. Horrible. Y podías ir allí a bailar. Cada uno bailaba lo que le daba la gana. Y yo, si me quise casar con él, él ya se había marchado a Australia. Yo no conocía a ningún otro chico en Alemania, porque yo no me quería casar con un alemán, no sé por qué. Pues no, oye, a mi hermana le ha salido bien. No sé por qué. Pues porque había tenido este novio. Entonces me obligó un poco a marchar, ¿sabes? Yo seguía pensando en él, cortando caña, y después estuvo recogiendo tomates, que es lo que... Vamos, el trabajo... Es que estuvo fuera, no estuvo en Sidney. Nos casamos por poderes. Por poder, por juzgado, ¿sabes? Vas a juzgado, firmas los papeles que te dan y ya estás casada, yo sola. Entonces, bueno, más chicas, eh, iban. Tenías que llevar, no sé quiénes fueron mis, los que firmaban, ¿sabes? Y luego llegabas allí y por valija diplomática mandaban el libro de familia, porque yo pregunté aquí, ¿y el libro de familia no le dan? ¿O qué pasa? Si nos hemos casado, no tenemos libro de familia. No, no, eso lo dan allí, porque tenéis que ir allí a la iglesia. Y tuvimos que ir a la iglesia. Porque si no, no teníamos libro de familia, como que no nos habíamos casado. Y el cura era italiano, ¿sabes? Y a mí me quería confesar, fuimos un día antes, me decía, tiene que venir usted a confesarse. Digo, no, no, yo ya he confesado en España. Yo no sabía nada. ¿Cómo será que no sabía ni dónde estaba Australia situado? Y entonces compré un mapa pequeñuco y sí, salí a Australia allí. Digo, allí, allí tan lejos está. Cuando llegamos allí y estuvimos un poco de tiempo allí, nos fuimos a Sydney y ahí empecé a trabajar. Pues por una chica, a ver, de, eh, asturiana, Sibili. Esa Sibili me buscó a mí un trabajo, que había trabajado ella en esa oficina. Y empecé a trabajar en una oficina, limpiando unas oficinas, oficinas del Estado eran. A ver si recuerdo de qué eran. Bueno, ahora ya me vendrá. Bajaba en autobús, trabajaba en esa oficina. Luego, por mediación de otra amiga, encontré otra oficina de tarde. Y trabajaba cuatro horas en una y cuatro horas en otra. Y luego cogí, porque me sobraba tiempo, cogí el, a ver, la ropa del Club Español, las mantelerías, lo de las tapas de cocina, todos los pantalones delantales, de los que trabajaban en la cocina, ¿sabes? Y luego, de los comedores, todo eso, cogí todo eso para lavar y plancharlo. Lo lavaba, lo planchaba, y César se lo llevaba al Club. Sacaba su sueldo estupendo. Yo los domingos bajaba con él, comíamos en el Club. Y después él se quedaba a trabajar y yo me iba para casa. No, 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 porque no me gustaba tampoco el ambiente del Club, a mí no me gustaba nada. O sea, sí, si ibas con pareja, pero si no, no. No, no, él estaba encantado con el club, pero yo no. Y nos fuimos a vivir a la casa de Sibili, de una chica asturiana. Y nos fuimos después a Lawson Street, que estaba en frente justo de donde jugaban al tenis, en The White City. Mi hija nace en el 67. Estábamos en, a ver, en Liverpool, una calle que se llamaba Liverpool. La casa era de griegos. Pues mira, había una señora muy mayor y un señor, ¿no? Y el hijo y la nuera vivían en la casa abajo, yo vivía arriba. Entonces, la señora no trabajaba, la mayor, que debía tener como 70 años, no iba a trabajar. Pero hacía la comida para todos. Él sí trabajaba, que trabajaba limpiando una oficina, el marido de ella, aunque era mayor, trabajaba. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues como yo estaba mucho tiempo, cuando la niña era pequeña y todavía no había empezado a trabajar, estaba mucho tiempo en casa, y la griega me hablaba, me hablaba, me hablaba, porque es que no callaba. Y me decía cómo cocinar esto, cómo cocinar lo otro. Llegaba mi marido a casa y me decía, tu marido no está bien, ¿eh? No está bien, en griego todo, ¿eh? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no está bien? Y dice, porque cuando le hablo, hace... Es que no sabía lo que le decía. Y dice, mira, yo contigo, tú me entiendes todo, hablo contigo estupendamente, pero con él nada. Pues yo llevaba a la niña a la guardería, pero ya cuando ya tenía dos años. Primero estuve con la niña, ¿no? Porque César no quería tampoco, ni yo tampoco, dejar la niña muy pequeña, ¿sabes? Y después ya, pues la llevaba a la guardería, y menudo bien. Cuando vino, no veas cómo hablaba inglés. Cuando iba la niña al colegio, yo volvía a trabajar. Él pensaba quedarse en Australia, yo no. Yo tenía ocho de tensión casi todos los días. Cuando iba a trabajar, iba arrastrándome por el suelo. Cuando hacía calor, ese calor tan grande. No era un país para mí. Yo entiendo que puede ser agradable para una persona que está bien, tiene una tensión normal. Cuando vinimos, como no habíamos tenido vacaciones allí nunca, todo era trabajo, no era vacaciones. Pues César dice, ¿qué te parece si hacemos las vacaciones en el barco? Unas vacaciones bonitas en barco. Ay, pues sí. Digo, estupendo, muy bien. Me pasé en el camarote todo el viaje. ¡Qué horror! Mareada. La niña y él, de paseo por el barco, estupendas. Y yo mareada. Galileo. Había muchos vascos. Bueno, mucha gente. Tenía mucho español. Pero de esos españoles que vienen a pasar dos meses o un mes, ¿sabes? Como este que también quería pasar dos meses. Te vas solo porque yo... Pues duró treinta y dos o treinta y tres días. Y nos quedamos en Portugal tres o cuatro noches. Porque la niña cogió sarampión. La tuvimos que llevar al hospital. A un hospital que era preguntando por un sitio para llevar a la niña. Debían de estar también los portugueses bastante fastidiados. Porque ahora lo he pensado yo después. Digo, ¿cómo me mandaron? A un hospital militar. Estuvimos en un piso de mi madre en la calle Guevara. Pues estábamos viviendo ahí hasta que se arregló esto. Que, bueno, pues hubo que pintarlo todo. Porque esto había sido una residencia. Lo de abajo nuestro. Había sido una residencia. Un hospital residencia. Tenía hasta... Hasta los timbres en las habitaciones. Tenía timbres. Tenía, ¿sabes? Pues es el negocio de mi vida. El que a mí me gustaba. Porque había estado en Puente Viesgo trabajando con mis tías. Digo, uy, esto tiene que ser. Me encantaba a mí eso. Y bueno, cuando vendían este local, ahí estuvo César muy, muy bien. Vio el local y dijo, uy, esto, esto está muy bien. No, tuvimos suerte con eso. Hace 52 años que se abrió. Siempre tienes vivencias que te aportan. Las que no te aportan, pues las dejas. Pero sí, a mí me ha aportado mucho. Me ha aportado el idioma, inglés, que se me está olvidando, pero no. No quiero que se me olvide. Parece que no, pero me ha venido muy bien hablar inglés. Tienes el hostal, llega gente. Es muy importante. Y luego he hecho muchos viajes a Inglaterra. Cuando me jubilé, me he pasado todo el tiempo viajando con mis amigas. Somos seis amigas. Hemos ido cuatro o cinco veces a Inglaterra, a diferentes sitios. Y bueno, el inglés me ha servido mucho. César estaría bien. El proyecto que yo tenía era de mover la patuca y marcharme. Nacíamos a Tenerife, a Grecia, a Italia. En Italia estuvimos tres veces. Bueno, en Alemania. O sea, hemos recorrido y qué bien que lo hemos hecho. Tuve las dos nietas, que eso me, bueno, bueno, eso me cambió la vida. Porque a mí me gustan muchísimo los niños. Y las dos, bueno, más lindas. Lindas para mí, lógico. Y luego los chicos también, que se han criado aquí. Estoy muy a gusto. Me siento. Me siento bien de lo que he hecho. Creo que lo hemos hecho bien. Los dos. Muy bien. Hemos trabajado, pero también tenemos otra... Otra forma de vivir. De poder vivir de otra forma. ¿Entiendes? Porque si nos hubiésemos quedado aquí, mi marido era un camarero. Y yo, ya ves el trabajo que tenía. Pues un trabajo de nada. Pues posiblemente hubiese trabajado en la Nestle. Me habrían hecho fija en la Nestle y habría trabajado en la Nestle. Bueno, un trabajo. Pero no para poder hacer todo lo que hemos hecho. Hacer viajar, todo lo que he podido viajar. Me encanta. Y bueno, los hijos, cuidar a mis nietos, todo eso. Y bueno, los hijos. Y bueno. Y bueno.